Diferenciar entre lo solitario que puede actuar en forma individual y que básicamente se nutra de internet, redes sociales y la web en general. De los grupos de terroristas, de bandas o grupos que actúan bajo una organización. La modalidad de Tarrant aparentemente, y la de otros casos, es de lo solitario. Se formó a partir de la red y las redes sociales. Hoy día me parece que el instrumento, el medio más poderoso a la hora de deslizar contenidos radicalizadores en cualquier dirección, supremacista, blanca, salafí, etcétera, etcétera, son las redes sociales. Pero esas operan sobre la base, insisto, de un desencanto, de un sentirse incómodo con el tipo de sociedad que vivimos. Son desencantados los objetivos. Y desde luego jóvenes a menudo, y tal vez decirte que en Chile a mí lo que me preocupa es básicamente la postura nativista. Lo que hay en Chile, más que todos los epítetos que hemos dicho, son personas que piensan que los nacidos en este país deben tener privilegios respecto a los que llegan. Y sobre esa idea de nativismo se puede deslizar a otra postura como el racismo, la xenofobia, supremacismo. En Chile sería raro hablar de supremacismo blanco. No sé, supremacismo híbrido, por decirlo. Pero no hay, desde la década del 30 con Nicolás Palace con la raza chilena. Entonces hay antecedentes y eso puede pasar. Por lo tanto, mucho ojo con los mensajes de redes sociales y los mensajes del Internet en general. La primera fuente, la primera fuente es la injusticia. Y la injusticia comienza cuando estos grupos quieren hacerse justicia propia. Nosotros somos musulmanes. La primera fuente es la injusticia que ocurrió con la ocupación de Palestina. Sin lugar a duda, es el primer tema. Y el segundo, la creación de todos estos estados por parte del colonialismo europeo. Es allí donde vienen todos estos grupos posteriores, Salafita, Guajabir, todo ese tipo de gente. Cuando viene Europa con ese concepto de crear, de dar una solución a un problema que ocurrió en Europa. Cuando había un diálogo espectacular del mundo musulmán, cristiano y judío en la España musulmana. Cuando había un diálogo y una convivencia entre una minoría de judíos en Palestina y un gran pueblo palestino, cristiano y musulmán, conviviendo y viviendo hasta antes del año 48. Es allí donde viene esa injusticia y donde viene esta manipulación por los grupos de poder. La creación de estos grupos de inteligencia, del colonialismo, de crear países. Arabia Saudita es el único país del mundo que tiene el nombre y un apellido de una familia. Que eran beduinos. Nada, eran beduinos. Criaban camellos. Ahora, señor, usted es rey. Rey, rey, señor. Ahora usted es rey, pero nosotros le manejamos el petróleo. Cuando viene toda esta manipulación, hay alguien interesado en que nos matemos. Hay alguien interesado en determinada frontera, en determinada manipulación. Es allí donde está el nacimiento de toda esta injusticia y viene esta gente ignorante a creerse dueño de la verdad y a tomar nuestra fe, nuestra cultura, nuestra religión o un concepto de nacionalismo mal concebido y que se quiera hacer justicia por sí mismo. Es evidente. Y el último tema, el tema de la inmigración, que hoy día, evidentemente, hoy día no somos ni puros chilenos ni puros alemán. Tenemos una serie de características que están interrelacionadas en el idioma, en la cultura, etc. y tenemos que conocernos en la comida, en el arte, en la cultura. Bien. Gracias, Juan. Yo creo que hay dos cosas que yo quiero rescatar y que Gilberto y Camonseguida y Viviana la mencionaron. Uno de que hay un reclutador, hay alguien que incentiva a que esa persona, ya sea por el argumento que tenga, finalmente va tomando una hebra y esa hebra la encuentra un seguimiento en las redes sociales. Pero alguien incentiva. Hay un reclutador. Yo creo que tal cual está más que demostrado en el caso de Alcaed, Aïssi, Daesh, qué sé yo, y más de 150 grupos terroristas que hay a nivel mundial. En el mundo neonazio supremacista existe lo mismo. Hay una hebra que tú vas tomando, cuando te preguntas por qué ese, digamos, no tiene, como tiene tanto, yo no lo tengo, y esa supremacía, ya sea en términos sociales, en términos de raza, etcétera, finalmente esa hebra es la que se toma. Y las redes sociales, y aquí entramos a lo que ya es híbrido, ya para nombrar lo que tú me decías, entramos a la fake news, a la interpretación compleja, distinta a la historia, delgiversada, que se apropia y que tiene algo de cierto, pero la interpretación no es la correcta, porque faltan muchos datos o muchos elementos. Entonces yo diría que hoy día la preocupación para nosotros es tener cuidado, uno con la fake news, uno con el incentivador, el que te busca para que en ese descontento, para decirte, este es el camino. Y eso no solamente se da en este ámbito, hay mucho hoy en día que confiera a través de redes sociales. ¿Cómo podemos, o qué otra lección podríamos obtener de este lamentable episodio que ocurrió en Nueva Zalandra el viernes pasado? Yo de verdad insisto en el tema que creo que está mucho más cerca de lo que lo vemos y está mucho más cerca porque por dos factores que están ocurriendo contingentes en Chile. El primero, que creo que tenemos una, hemos estado manipulados, por así decirlo, por una sensación ambiente de que el nivel de delincuencia y delito es muy alto en Chile, primero, lo cual las cifras siempre han desmentido, aunque la experiencia vital de las personas, de una persona de dos, o la señora que está en la casa mirando en este momento, y a mí me asaltaron, está bien, pero Chile es uno de los países más seguros del mundo, digamos, en términos de cómo se miden los homicidios, por ejemplo. O sea, la tasa de homicidios, cantidad de homicidios por 100.000 habitantes, así se miden todo el mundo, Chile es de los más bajos del mundo. Bueno, el hecho de que no hemos comprado, digamos, la idea que estamos ante una permanente amenaza, esa amenaza no es de alguien que yo conozco, es un otro, que me repliega en la desconfianza de todo el resto. Esa lógica que hemos ido adquiriendo como país, creo que es muy peligrosa, porque ese otro hoy que existe migración, es el que es el potencial enemigo, es el que yo no conozco. Entonces, el control de detención es el joven de la población, no sé qué, que no sé, que no lo veo, que no sé qué, que no me importa. La gente dice, ok, que hagan detención, control preventivo de identidad. Estigmatización se llama. Se estigmatiza, y lo mismo con los migrantes. Entonces, este grupo, los colombianos son los que traen el delito. Esas cosas, o sea, todo el mundo está diciendo eso. Y estamos empezando a normalizar esta idea que el otro diferente es una amenaza para un nosotros, que tampoco está bien definido, pero que es un nosotros. Entonces, yo creo que ese tema, yo creo que tenemos que tener cuidado, como clase política, como académicos, como medios de comunicación, de empezar a derribar esta barrera del prejuicio. Hay que viajar y leer. También. Viajar y leer. Y la clase política, ser muy responsable en condenar, yo eso también lo reivindico, que dijiste, Vivi, tiene que ser consensual, la condena, hacia este tipo de actitudes, de cualquier tipo, que culminen en atentados terroristas. Y me parece muy importante para el futuro, no solo de Estados Unidos, sino de este país, que los partidos, de alguna manera, no hagan parte de sus programas, ni de sus plataformas, componentes anti-inmigrantes, o grupos que proponen la... precisamente un tipo de odio hacia el otro, hacia el extraño. Muy cortito, si alguien quisiera conocer de la comunidad de ustedes en nuestro país, ¿tienen donde acercarse? No hay mayor inconveniente, nuestro centro islámico está en Las Condes, pueden tomar contacto a través de nuestro Facebook, el email es centro-almedio-islamico-islamchile.com, no hay mayor inconveniente, nosotros tenemos una actividad de carácter interno, de oración contemplativa, pero la mayoría de las actividades que nosotros realizamos, debido a que toda nuestra gente trabaja a la hora, es con el mundo académico, con el diálogo interreligioso, con los sacerdotes, con la iglesia evangélica, con el mundo militar, y con el gobierno, en este caso. Nosotros tenemos una política abierta absoluta, somos chilenos, no somos extranjeros, somos chilenos, tercera generación en el país, ya vamos en cuarta generación, que también ha cambiado enormemente, el último año llegando nuevos inmigrantes, así que bienvenido.